Yo llevo 20 años sin cirugía y les digo que la evolución de la cirugía ha sido muy hermosa. En este momento, en realidad, hacerse una cirugía sin tecnología me parece una idea no concedible. Son cirugías mucho más cortas, seguras, la recuperación es más fácil y los resultados son extraordinarios. Busquen siempre cirugía con tecnología. ¿Son más costosas? Sí, claro que sí, porque todos estos son piezas de mano que son desechables y la tecnología cuesta, pero en realidad es una inversión en uno mismo. Yo pienso si invertiría absolutamente lo que fuera de mi cuerpo, por mí, por mi salud, por mi belleza, por mi bienestar, porque voy a estar más feliz. La verdad no me parecería nunca, nunca hacerme una cirugía en este momento sin tecnología, habiendo la tecnología tan hermosa que hay ahora. Quiero mostrarles como una especie de evolución en el tiempo. Este fue uno de los primeros láser que hubo en Latinoamérica, que se llama Smart Lipo, en donde fuimos pioneros de tenerlo. La única limitante de usarlo es que es para partes muy pequeñas del cuerpo. Luego llegó esta tecnología que aún se usa, que es el BASET. Smart Lipo es una tecnología que se utiliza mucho para disminuir la fibrosis de pacientes que no han tenido lipos previas para pegar la piel. Tiene dos modos en los que se utiliza de acuerdo a cómo estén los tejidos del paciente. La grata sale en estos arritos. Está el retraction, que es una de las tecnologías más modernas. Lleva muy pocos años y se trata todo de la retracción de la piel. Lo que hace esto es emitir unas ondas por la punta. Entonces esto se pone en los tejidos. Y al emitir estas ondas calienta el tejido, pero de una forma regular. Aquí se está viendo todo el tiempo la temperatura para que uno no se pase en ningún momento. Y lo que hace esto es retraer la piel. Este se utiliza en todas partes, abdomen, en la espalda. Hay una pieza de mano chiquita que se utiliza mucho empapada. Un procedimiento que no es doloroso. Está el retraction, que es un hip. Y lo que hace este retraction es que se pone en el aire para poder fortalecer los músculos del piso pelví. Se utiliza muchos pacientes, por ejemplo, que han tenido muchos partos, que sienten tal vez que las relaciones están con la piel amplia o que tengan incontinencia, porque esto produce fortalecimiento del piso pelví. Se debe hacer más o menos dos o tres sesiones, pero es algo que tampoco es doloroso que puede hacer con anestesia local. Este es el infusor para infiltrar. Primero se infiltra el paciente siempre y siempre se infiltra también con tecnología. Se debe infiltrar una buena cantidad de solución de Klein. En la infiltración, primero hay una vasoconstricción, entonces es un paciente que no va a sacar casi nada, porque los vasos aníbales hacen así. Y segundo, pues tienen anestesia local, entonces van a tener una analgesia de 24 horas, que también es súper importante. Una vez que infiltro la grasa, el 90% de las veces la saco con tecnología PAL, en tipo asistida por tecnología. En este caso, en microaires, me hace la vida mucho más fácil a mí y a la paciente. Puedo meterme en tejidos profundos, porque eso hace una vibración que despega la grasa muy fácilmente, sin traumatizar el tejido. Y puedo llegar con muchísima seguridad, porque me permite sacar grasa sin sangre, que es lo más importante para que un paciente salga muy bien. Y mi varita mágica, que es el Renovion. La verdad, tengo resultados con el Renovion que yo digo, ¿qué? O sea, ¿pego así? Sí, me encantan los cambios radicales, que el paciente salga como quería. Y parte de eso es el Renovion. ¿Qué hace el Renovion? Esto está conectado, este aparato, que se cambia siempre las frecuencias de acuerdo al área donde estemos. En un tejido delgado, esto debe ser menor. En un tejido más grueso, puede ser mayor. Y esto va conectado al helio medicinal. Entonces, ¿qué hace el helio? Una vez entra en el tejido, aquí está, voy a dispersar el helio, se pasa con paciencia en el tejido. En todos los tejidos lo pasa en papada, en brazos, en la parte axilar, en el abdomen. Una vez entra, hay una producción masiva de plazos. Y la producción masiva de plasma lleva a producción masiva de colaje. Entonces, llega a pegar la piel de un modo tal que no hubiera sido capaz el cuerpo con su propio colaje. Por eso, amo esta tecnología y la pongo en absolutamente todos los pacientes. Lo pongo en abdominoplastias, en la pared abdominal. Lo pongo en los lifting facials. Es espectacular el resultado. Ahora, no es para las células. El Renovion sirve para la plazos. La sirve para pegar la piel. Pero al disminuir las actividades, disminuye la celulita. Obviamente, todo esto es con cambios de estilo de vida, de alimentación o de ejercicio. Pero quería mostrarles mis bebés. Estos son los que yo estoy todo el tanto día.